¿Cómo estamos amigos gaieros? Aquí su amigo Marques del canal de Marques Game Farm del canal de YouTube Pues aquí le estamos mostrando este pollo Go Que sacamos esta temporada Muy fino el animalito ahí Muy bonito que va, buenos cuerpos que se carga este animalito ahí Como les dije no son No son grandes, son los mudos No hombre, que fuerza se cargan esos animalitos Y aquí está una dama Una de las Goals de mis mera meras gallinas aquí Que usamos para la cría Y aquí tenemos este Goal Muy bonito eh Si alguien está interesado pues ahí está Muy bonito que esté ese animalito ahí Y como les dije Y pues les hemos dicho en varios videos Los Goals es una línea de Waihaco muy vieja Muy parecidos a los Radios, a los Murphys Todo eso amigos Aquí tenemos un trío de claretas Y era muy bonito este pollo Este mañana les vamos a echar paja Si ven que unas jaulas tienen paja Mañana vamos a enfocarnos a echarles paja a todos los animalitos Ya para que Pues para que estén calentitos poquito Porque pues todavía hay poquito lodo Ahí tenemos un asil que mostramos ahí Pero este era clareta, muy bonito este clarete Y aquí vamos a mostrar uno de los Kelsos Bishops Que me pasó mi buen amigo Jimmy El de los Cascabeles Del partido de México Él fue, él es muy amigo mío Y este, él me pasó Este animalito que ven aquí Este es uno de los Kelsos De los de John Bishop Los Bishops Kelsos Tenemos uno de los copetones ahí Y pues como les dije Este Mi amigo el Jimmy Este, él fue el que nos encargó los asiles Y nos encargó los toppies Y también ya Pues hace el mes pasado Me regaló dos pollas De las pennies De Lindell Y me regaló un par de Bishops Que aquí también tiene una gallera aquí Y este Como les dije Es muy buen amigo mío Hace un mes También nosotros le pasamos Un par de asiles De los del trío que nos mandó él De los De los plumbers ¿Verdad? Me mandó un trío de plumbers Y este De ahí le mandamos un par De los asiles De los plumbers Y aquí como ven Este es el copetón Aquí lo vamos a cruzar Con los claretas De esta temporada Y muy bonito Y esta es una clareta Que usamos nosotros Que nos ha dado Muy buenos pollos Y aquí tenemos este copetón Muy bonito este copetón Salió hasta más bonito Que el papá Más lo mudo Ahí tenemos el go Otra vez Como les dije A unas jaulas Les echamos paja Y a otras no Pero mañana vamos a enfocar A echarles paja A todos los animalitos Para que estén calientitos Y pues Para que no pisen el suelo frío La tierra está Está húmeda todavía Y pues Con el frío Se hace Pues se enfría Para que la tierra No sea tan fría Y pues así amigos Como les dije Ahí tenemos este Si alguien está interesado Este go Ahí está Muy buenos animalitos Estos go Los hemos tenido ya Por más de 25 años El socio que nos los pasó Este ya los ha tenido Por 30 años Y el que nos los pasó Pues nosotros ya tenemos Casi Como 20 años Criándolos estos Y pues La mera verdad Nos han funcionado muy bien Una línea que No me voy a deshacer nunca Y como les digo Es una de las bases Y pues que Utilizamos aquí en la gallera Como les dije Esta es una de mis Gainas que usamos De la cría Muy bonitos pollos Que me dan muy finos Esta gallina Y aquí está el claretito También esta es una línea vieja De Whitehackle Los clarets Y también los clarets Cruzan muy bien con todo Esta temporada Tengo Tengo pensamiento Cruzarlos con los Toppies Es lo que quiero hacer Cruzarlos con los Toppies Y ahí tenemos Un asilito a ira Y pues como les dije Amigos Tenemos Esta temporada Tenemos pensado Cruzar los clarets Con los Toppies Cruzar este Ah aquí están Unos Albany's Unos Albany's Que sacamos Esta temporada Estos son los Los Johnny Moore Albany's Hay unos que salen Cresca derecha Y unos Pico Y pues esta Primera temporada Feliz Año Nuevo A todos los amigos Y esperemos que se la pasaron bien En su Navidad Con sus seres queridos Y pues primeramente Dios Este Feliz Año Nuevo Amigos Y aquí estamos Para el 2022 Traer lo mejor De lo mejor De los videos Aquí De los gallos finos Que hay aquí En el mundo Y prepárense Porque Para los siguientes videos Vamos a mostrar Acabamos de agarrar Un Penny De Lindeo Y acá vamos a agarrar Unos nuevos cabos Y pues ahí Lo vamos a mostrar Después de los videos Y saludos Amigos Marqués 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!